Mi pasión por las niñas de comunión es muy exagerada, tanto en elegir el vestido como en cómo peinarlas para ese día. No me gustan nada las niñas disfrazadas en sus peinados. Si tienen que llevar el pelo recogido, me gustan peinados muy suaves, muy sencillos, que sean ellas mismas, que vayan poco acorde con el vestido, tanto si es en recogidos como si es con melenas sueltas. Si las niñas tienen el pelo liso, pues mantener el brillo del cabello liso, que es precioso. Hacer unas pequeñas trencitas con flores queda encantador. Y si tienen la facilidad de ondular el pelo y hacer como una especie de trenzado o peinado un poquito de red medieval, queda muy bonito. Este en concreto a mí me encanta, es uno de mis preferidos y sabéis que lo he practicado. La trenza floja que pasa por detrás del cabello le retira el pelo y además se puede incrustar en cada hoyito de cada trenza una flor o un mismo tocado. Por ejemplo, las coronas de flores quedan preciosas con un pelo brillante y este, por ejemplo, es una pasada. En cada trencita pones una perla o una aplicación y es muy bonito. Entonces lo que luce el día de la comunión es el brillo del cabello, no el peinado que se lleve. Espero haberos dado una idea y veros muy pronto. Gracias chicas, chicos.